En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Enseñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.